Maldigo el momento en que Samuda vino a vivir a esta casa. Mira, te disculpo porque sé que estás nerviosa. Ay, pero por favor, no seas tonta, Matilde. No dejes que tus fantasías te traicionen. ¿Fantasías? ¿Me parecen fantasías? Va a terminar por darme la razón, señora. Mira, Camilo no tiene nada que ver con Celeste. Por favor, y no la uses a ella para justificar los problemas que tienes en tu matrimonio. Sí, en mi matrimonio tenía problemas, pero desde que apareció la muda, mi matrimonio desapareció. Bueno, basta de hablar así de mi nieta. Mi paciencia tiene un límite. Y la mía también, señora. Mira, te prohíbo que vuelvas a referirte a Celeste en forma despectiva. Y si no te gusta, puedes irte. Con o sin Camilo. Con o sin Camilo, dije. A usted le encantaría que me fuera sin Camilo, ¿verdad? Eso le fascinaría. Pero ¿sabe qué? No le voy a dar el gusto. Ni a usted, ni a él. Tampoco a la muda.